Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar en el coro te escuchas Cuando no cantamos para cantar su nombre Vamos a cantar con la música del cielo 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 Él nos va a preparar mi me puré Él nos va a preparar mi mujer Él nos va a preparar Libre soy Libre soy Libre para morrer Libre para avanzar Libre para vivir por ti Libre soy 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 Aleluya ¿Cuántos se cansaron ya? ¿Había algunos amenes ahí? ¿Cuántos se cansaron ya?